Buenos días a todos, ¿cómo van? ¿De vuelta al colegio o algo así? Bueno, muchas gracias por venir y verdad un cordial saludo para todos ustedes, en nombre del ministerio, en nombre de la ministra que más tarde nos acompañará con un saludo. Escúchame, doy como por tercera vez gripa de guardería en dos meses. Pues miren, muchas gracias por estar acá, muchas gracias por estar en este espacio muy importante, es el primer encuentro de ustedes como participantes de la subasta con la plataforma de la subasta, con el mecanismo, con los computadores y los equipos que son réplica exacta de los que van a estar dispuestos el día de la subasta, ni un centímetro más, ni un centímetro menos, sino exactamente los equipos que tienen aquí hoy, son los que van a ver ese día en cada uno de los salones. Yo quería simplemente saludarlos, recomendarles que este espacio y el espacio del lunes es un espacio completamente abierto, es un espacio de verdad en confianza, para preguntas, para resolver dudas, pregunten todo lo que tengan que preguntar, cuestionen todo lo que tengan que cuestionar, ahora el software es un software muy sencillo como lo van a poder observar, son unas cuantas casillas para ingresar los valores, un botón para descargar un archivo y otro botón para subirlo y básicamente un contador y pare de contarse, es una herramienta bastante sencilla que hemos venido validando hace más o menos un mes en el ministerio con un equipo bastante grande y con el respaldo de Certi Cámaras, que es la entidad que está detrás de este software, es una entidad que obviamente está acostumbrada a hacer este tipo de software, ese tipo de herramientas. El orden en el que se va a desarrollar la jornada, primero el director de industria, Jorge Barrera, va a hacer una pequeña presentación de las reglas de la subasta, de los criterios, etcétera, luego va a venir una parte del equipo que va a explicar el mecanismo y cómo se ha aterrizado esto en la plataforma como para tener claridad, no obstante lo único diferente de ingresar un valor económico es subir un archivo con unas localidades, pero igual vamos a explicarlo para tener completa claridad y todos estar exactamente en el mismo nivel de entendimiento. Posterior a esto, el equipo de desarrolladores nos va a explicar el funcionamiento de la plataforma y todo el tema de la firma digital, entiendo que también lo vamos a explicar hoy, cómo es la autenticación y simplemente cuál es la dinámica para utilizar esta plataforma. Y luego, y a partir de ahí, vamos a hacer unos ejercicios de subasta con algunos valores que ha predefinido el equipo, simplemente para claridad de todos, los valores que hoy se van a manejar, nada tienen que ver con la realidad de la subasta. De pronto no pongan un índice hoy que diga 20, el día de la subasta colocan 21 y digan ¿por qué no me he ganado el espectro si coge más? No, los valores de hoy son completamente artificiales, pero numéricos también evidentemente para poder manejar el software. Importante, la jornada y la infraestructura y el salón están dispuestos sin hora de finalización. No hemos hecho así, hay almuerzo también disponible para los que se quieran quedar, esta jornada la hemos dispuesto básicamente mañana, tarde y en la noche, si nos dañan la fiesta no importa. También nos quedamos, el objetivo es que todos puedan hacer uso de la plataforma de la manera más transparente, la puedan utilizar, la puedan validar, la puedan cacharrear, puedan hacer todas las preguntas que tengan que hacer para que puedan estar tranquilos. Si más yo les deseo de verdad pues una muy buena jornada, yo también voy a estar por acá pendiente, como les digo la ministra nos acompañará ahorita en la mañana también en un momentito, pero mientras tanto vamos a aprovechar el tiempo realmente para lo que vinimos y aquí estaremos y aquí está un equipo disponible. En las sesiones de práctica, también es importante, en cada uno de los participantes se va a sentar un delegado del Ministerio TIC que conoce la plataforma, que conoce la dinámica, para que también ellos al principio los puedan guiar y les puedan mostrar cómo es el funcionamiento y también puedan resolver dudas al respecto. Importante, también hay una oportunidad en el marco de las prácticas, como lo dijo la resolución, y como lo dijimos en las audiencias públicas, para validar esa herramienta macro Excel o software que ustedes hayan desarrollado según la decisión de cada uno, en el computador número 2, como está definido en la resolución, para que prueben esa herramienta que les ayude a seleccionar de una manera más eficiente las localidades, también está el espacio, el tiempo y el personal dispuesto para eso. Yo pues les deseo una buena jornada, un buen día y cualquier petición, queja o reclamo, pues por aquí estaremos, aunque esperemos no haya, ni queja, ni reclamo, ni nada que se le parezca. ¿Cómo? Hombre, esperemos que no, Marcelo. Bueno, pues nada, les cedo entonces la palabra al director de Industria, Jorge Barrera, quien entonces empezará, Jorge por favor, con la presentación y de verdad pues un buen día para todos. Gracias, Bici. Buenos días a todos, muchísimas gracias. Antes de comenzar quisiera pedirles un favor especial, por favor los computadores de Mintic, los cerramos y esperamos hasta el momento en el que comencemos a trabajar con ellos para seguir las respectivas indicaciones. Muchas gracias. Bien, rápidamente quisiera comentarles algunas reglas generales el día de la subasta. Claro que sí. Espero que aquí aclaremos las dudas técnicas, las dudas también de logística el día de la subasta. Quisimos mostrarles el ambiente más parecido a lo que van a tener, únicamente que ese día no van a estar todos con todos y no van a estar aislados literalmente. Entonces quisiera dejar claras unas reglas logísticas, primero que todo, de tal manera que si en algún caso tienen dudas sobre estas reglas logísticas, las podamos ampliar en este espacio antes de pasar a hablar del mecanismo y de la herramienta como tal. Bien, esta es la agenda que tenemos para hoy, la que les estaba explicando el BICE más o menos como sería, importante y rescato de nuevo, si requieren más tiempo, no se entendió algo, quieren hacer una nueva prueba, pero de pronto alguno ya entendió y se quiere ir, podemos continuar haciéndolos con los que queden hasta el momento donde se encuentren tranquilos. No obstante, estamos trabajando con herramientas informáticas y no todo es perfecto. Si algo se detecta que requiere una solución, para eso tenemos el equipo de Certi cámaras y indudablemente para el lunes lo tendremos resuelto. Bien, este slide me parece importante porque es bueno decirlo así como están los letreros en las paredes del mismo salón, vamos a estar grabando todo el tiempo. Hay unas grabaciones y se conserva completamente el archivo digital para seguridad de ustedes, seguridad del ministerio y para la memoria misma de la subasta. Es decir, dentro de cada salón habrán cámaras que van a estar grabando y van a estar los respectivos avisos indicándoles esto. Requisito para ese día. El registro de asistencia que también estará hoy por aquí. Hay un registro de asistencia para poder corroborar que efectivamente cada una de las personas designadas por cada una de las empresas asistió a las sesiones de simulación y puede entonces ingresar a la subasta. Recuerden la regla que está mencionada en la resolución de que al menos dos de las personas que ingresen el día de la subasta deben contar con el certificado de asistencia a estas sesiones que nos garantice que conocen la forma del funcionamiento de la herramienta. Hay una declaración de participación que también entregaremos y debe ser firmada por cada uno. Y hay un formato de tratamiento de datos personales. Estos son formatos generales, son muy sencillos, pero es bueno que tengan en cuenta que van pronto a firmar ahorita en unos momentos. Este registro de asistencia, no las grabaciones. El registro de asistencia será publicado en el micrositio para garantizar quienes han estado en cada una de las sesiones. Ya lo ha mencionado, son de dos a seis delegados, por eso quisimos ambientar, por eso encontraron solo seis espacios en cada una de las mesas. Son las personas que pueden participar en las simulaciones y que pueden ingresar el día de la subasta. No siete, pero mínimo dos. ¿Podemos hacer los cambios? Sí, pero como aquí dice, hasta tres días antes de la subasta, porque cualquiera puede tener algún inconveniente y de pronto para que no se nos desarme ningún equipo. No obstante, sí requerimos cierta seguridad antes de que comience la subasta para saber las personas de forma precisa que van a ingresar ese día. Esto es importante. Hoy entregaremos el certificado de esta simulación. Ya, importante guardarlo. Solo hay un original de él. Y ese día las personas que van a estar permitiendo el ingreso a cada una de las salas, va a verificar que cada uno cuente con el certificado de simulación. ¿Cómo va a ser la disposición de las salas? Aquí ya es un poquito colocar en un entorno gráfico lo que menciona la misma resolución. Y efectivamente van a estar dispuestas cinco salas. Una para la administración central de la subasta y las demás para cada uno de los participantes. Completamente aisladas unas de otras. Y con aisladas también me refiero a que no podemos estar entrando y saliendo de la sala de simulación, de la subasta. En el caso del administrador, que pueden ser hasta dos según la resolución, van a estar máximo dos, van a estar colaboradores de Mintic máximo dos y asesores, los que requiera el administrador. En el caso de cada uno de los participantes van a estar los delegados, que son máximo seis y hasta máximo dos colaboradores de Mintic. Aquí es importante resaltar un poco cuál es ese rol del colaborador de Mintic. El colaborador de Mintic va a ser la única persona que puede tener contacto por medio de la línea telefónica con el equipo de la administración central. A él es al que le pueden emitir alguna duda, no sobre el mecanismo, evidentemente, no sobre sugerencias de cómo hacer la subasta ese día, porque para eso tuvimos todas las posibilidades de hacerla en sesiones, sino de inconvenientes directos. Por ejemplo, falló la plataforma, entonces hay que hacer algo, no nos podemos comunicar con el administrador. Hay una línea telefónica, el representante o los representantes de Mintic se comunican directamente con el administrador y el administrador tiene algunas reglas a seguir en caso en que haya una falla. Insisto, los sistemas no son perfectos. En todas las pruebas que hemos hecho no hemos tenido fallos de plataforma, pero uno no está exento a que algo suceda y por eso hemos tenido la regla de la presencia de Mintic dentro, que también verificará que ningún comportamiento diferente o alguna situación de salud que requiera inmediatamente pueda tener también una atención. Asimismo, claro, van a ser un buen tiempo en el que tal vez esté cada uno en estas habitaciones. A través del funcionario de Mintic es cuando se permite el ingreso de las, digamos, bebidas, alimentos, el almuerzo, la comida de ser necesario, es a través del funcionario de Mintic como tal. Cuando lleguemos, de hecho, esperamos poder pronto al final de la sesión del día lunes hacer un sorteo para poder saber qué sala, ¿cierto?, le va a corresponder a cada uno. La sala 1, la sala 2, la sala 3 o la sala 4. De tal manera que el día que lleguemos al hotel dispuesto para ello, podamos ir a la respectiva sala. Allá va a estar exactamente la misma configuración que están viendo. Los dos teclados, los dos mouse, los dos computadores y las dos pantallas. Señor. 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 Creo que el sorteo al que se refiere es al de los bloques de 700. No, revisaremos los términos, pero tiene razón, si hay alguna diferencia. El mismo viernes, en la citación, como hemos citado temprano para comenzar la subasta, entonces podemos hacer el sorteo ese mismo día. No hay ningún inconveniente. Pero no, modificaciones a la resolución no están contempladas en este momento. Bien, esta será entonces la distribución. Importante, ese día van a tener exactamente este mismo tipo de comunicación. No hay comunicación por Wi-Fi, sino por ese cablecito que conecta uno de los computadores. Como les mencionaba, va a haber una línea telefónica. Esa línea telefónica no tiene contacto con el exterior. Tiene una central telefónica que únicamente comunica en una vía hacia el administrador y del administrador hacia una de las salas. No se pueden comunicar entre salas y no se pueden hacer llamadas al exterior. ¿Y qué tendremos disponible ese día para ir ambientando nuestros, digamos, útiles que vamos a requerir? Los dos computadores. El computador número uno, que es el que tiene el software de la subasta. Y el computador número dos, que tendrá el optimizador del participante. Este optimizador, previamente, debe ser transferido a través de unas USBs, que ya revisaremos cuál será el procedimiento. De hecho, lo emularemos el día de hoy. Si trajeron y si quieren revisar si funciona o cómo funciona en este computador número dos su optimizador, emularemos la sesión en la que ustedes nos entregan su archivo, lo transferimos a una USB del ministerio, y la USB del ministerio la pueden ingresar al computador número dos. Tendremos el instructivo de la plataforma electrónica. La idea es que el instructivo sea un reflejo de lo que hoy vamos a ver o lo de que el mismo lunes veremos. Donde, de forma sencilla, pero práctica, podemos encontrar para qué sirve el botoncito que va en cada casillita y cómo hacer las respectivas ofertas. Vamos a tener las resoluciones impresas, ambas para su consulta. Una copia de cada una, donde pueden revisar cualquiera de los términos allí establecidos. La línea telefónica que les mencionaba, para poder hacer las llamadas directas al administrador central. Una impresora, porque el mecanismo requiere que, dado caso, cualquier fallo, necesitamos hacer las cosas impresas. Entonces, va a estar allí la impresora efectivamente dispuesta. Un sistema de grabación, como les mencionaba, con varios puntos de grabación. Un reloj, porque es importante, al estar allí, es bueno tener como la noción del tiempo y, sobre todo, estar pendiente tanto del reloj en la plataforma de la subasta, como del reloj externo. Útiles de escritorio, generales, mobiliarios, tomas de energía y la memoria USB, que el ministerio les proveerá, para poder trabajar con su archivo. De hecho, porque seguramente, entre este computador, que va a ser el, donde desarrollen la optimización, van a necesitar transferir el archivo acá. Estos dos computadores no están conectados entre sí. Entonces, la USB va a ser la forma de transporte de la información de acá, acá. Una pregunta, tanto para el entrenamiento como para la simulación. Cada participante va a estar en cuartos separados, no lo vamos a hacer en la sala común. La simulación se hace aquí. No vamos a estar en cuartos aislados, porque la simulación no va a ser un evento de revisar cada uno. Va a ser una cosa en la que tenemos escenarios específicos, y vamos a seguir el paso a paso para aprender cómo funciona la herramienta. Pero no nuestra herramienta, sino... Ah, no. La herramienta de software de aquí. Ya el optimizador, ustedes revisarán si pueden cargar y si pueden ejecutar en el respectivo computador. Porque la verdad es un programa de software. No necesariamente, y es importante lo que mencionas, Entonces, no vamos a definir que luego de que utilicen optimizador, va a ser el archivo que hoy carguen aquí, porque no vamos a emular su carga real que ustedes sacan de datos. Sí, pero mi pregunta era si lo vamos a hacer en esta sala compartida, en una separada, porque acá estamos todos juntos. No, se va a hacer aquí. Es muy visible, ¿no? Se va a hacer aquí. Por ejemplo, si es una macro, puedo saber si está ejecutando, pero no necesariamente es mi oferta. Lo que necesito saber es el funcionamiento, tanto de la herramienta, como el funcionamiento del software de la subasta. La herramienta varía de participante, de participante. Es muy... Pero no vas a revelar ninguna información confidencial. Importante este punto. No hay ingreso de elementos electrónicos. Entonces, por favor, ese día, ya, tener muy en cuenta que no podemos ingresar ningún elemento electrónico, ningún elemento de grabación, ningún elemento de comunicación con el exterior. Nada a lo diferente que esté autorizado por Mintic. ¿Ok? Tener muy en cuenta ello, porque evidentemente vamos a revisar que esto no se ha ingresado a las salas. ¿Sí? No. Exactamente. Importante. Pero si yo llevo mi información, llevo mi optimizador, ¿cómo ingresa mi optimizador? Ahora, hacemos un intercambio, ahorita de hecho vamos a emularlo tal cual, en el que a través de un computador, la información que trae ahí se pasa a una USB de Mintic, esa se queda por fuera y se la entrega a la USB de Mintic. ¿Bien? ¿Bien? Igual, cualquier duda, este es el momento de poderla revisar. El Ministerio, claro que sí, suministrará agua, dentro tendrán estación de café, porque tal vez sea un día en el que no van a poder estar fuera, pero se necesita agua, café y alimentos. Entonces, por eso, no se preocupen. No obstante, de los presentes en la sala, que creo que casi estamos completos los de ese día, podemos tener alguna restricción en alimentación, completamente normal. Por favor nos escriben a este correo y nos indican su restricción de alimentación para tener en cuenta ese día su menú. De lo contrario, pues será un menú estándar. Entonces, yo sé que hay conmigo algunos que comemos diferente, por favor expresarlo al correo sin ninguna preocupación. Al final, de todo el evento, y de la plataforma, y el cierre como tal, y el informe, hay un punto que se debe definir, y es el orden en los bloques de la banda de 700. Como lo dice la resolución, será un sorteo con balotas. Por lo tanto, debemos esperar al final, cuando se cierre completamente, procederemos al evento de las balotas para poder saber cómo quedan contiguos los bloques. ¿Bien? ¿Dudas hasta aquí? Pregunta, es que habla de que no se pueden entrar aparatos electrónicos, ¿cómo se controla eso? ¿O sea, una revisión? ¿O eso es para garantizar? Eso, nosotros garantizaremos las condiciones de ese día. El lado de ustedes es preocuparse por no ingresar ningún aparato, nosotros revisaremos en qué condiciones garantizamos que no se ingrese ningún aparato electrónico. Ok. ¿Se considera un aparato electrónico un reloj? Seguramente un reloj digital sea un aparato electrónico y deba dejarse fuera. Vamos a disponer, importante saber, pero si lo llevé, ¿qué lo hago? Vamos a disponer de unos casilleros para que allí puedan dejar sus pertenencias, que no pueden ingresar a la sala y en la salida los pueden tomar de nuevo. ¿Alguna otra pregunta hasta el momento? El orden de subasta de los bloques de 700, el bloque de 10 megas va de último, después de subastarse los 4 de 20, ¿correcto? Tal cual como dice la resolución. O sea, sí. Gracias. De hecho, de pronto podemos jugar ahorita con una de esas configuraciones donde queda claro que primero van los 4 bloques de 20 y el último bloque que se subasta es el de 10. ¿Listo? Bien. ¿Alguna pregunta adicional hasta el momento? Procederemos entonces a la presentación del mecanismo de forma general. Es decir, va a ser cómo funciona el mecanismo más allá de lo que está escrito en la resolución, sino la interacción, por decirlo así. Claro, son las reglas de interacción generales de la ideación del mecanismo. Luego vendrá la parte de CertiCámaras donde nos podrá indicar cómo esa forma del mecanismo a través del software deja ver cómo funciona. ¿Listo? Igual estaremos atentos a cualquier pregunta y agradezco efectivamente que en medio de la charla hagamos este tipo de interacción o cualquier duda para que no se nos quede ninguna por fuera. Muchas gracias. 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 Bueno, buenos días para todos. Bienvenido a este simulacro del software. Vamos a pasar rápidamente por la estructura del mecanismo, cómo funciona el mecanismo. ¿Cierto? Eso es lo que vamos a ver de forma muy sucinta. Entonces, vamos a ver primero el diseño general del mecanismo y luego un procedimiento de la subasta en cómo sería la distribución. Listo. Entonces, en diseño general tenemos bandas principales para subastar de 700 MHz, de 2.500 y 1.900 MHz. ¿Cierto? Hay unas bandas que son bajas y otras bandas que son de frecuencias altas. En cada una de estas bandas tenemos la siguiente disponibilidad de subastar. Para 700 MHz puede haber 90 MHz, para 2.580 MHz y para 1.905 MHz a subastar. Los de 700 MHz, dentro de la banda de 700 MHz, tenemos 90 MHz para subastar. Estos van a estar ordenados de la siguiente manera. Hay cuatro bloques que son de 20 MHz y hay un bloque que es de 10 MHz. Estos bloques van a ser subastados en ese orden. Primero los de 20 MHz y luego el bloque de 10 MHz. Y para 2.500 entonces tendremos ocho bloques de 10 MHz y para 1.900 un bloque de 5 MHz. Esta subasta es secuencial. ¿Qué significa que sea secuencial? Entonces ustedes van a poder ver en la plataforma todo el tiempo unos cuadritos que indican en qué secuencia y en qué ronda estamos. ¿Qué significa la secuencia? La secuencia es que en una misma secuencia se van a ofertar bloques de diferentes bandas, según la disponibilidad que haya. Un ejemplito, entrando en particular en la secuencia. La secuencia 1 entonces estaría conformada por un bloque de 20 MHz, para la banda de 700, por un bloque de 10 MHz para la banda de 2.500 y por un bloque de 5 MHz para la banda de 1.900, ¿cierto? Y así se iría dependiendo de si los bloques han sido subastados o no, pues podrían irse retirando bloques de ciertas bandas y estaría en esta forma hasta completar el número de secuencias o la disponibilidad de bloques a subastar, lo que primero ocurra. Es decir, tenemos un máximo de secuencias para cada una de las bandas, ¿cierto? Entonces para la de 700 MHz tenemos 9 secuencias para los bloques de 20 MHz y 2 secuencias para el de 10 MHz, que van en ese orden. Primero van las 9 secuencias de los bloquecitos de 20 y luego las 2 secuencias del bloquecito de 10. Y para las de 2.500, entonces tenemos 8 secuencias máximas para el bloque de 10 MHz y para la de 1.900, 2 secuencias máximas para el bloquecito de 5 MHz, ¿cierto? Estos empiezan todos al mismo tiempo, iniciando primero en la banda de 700 con los de 20 MHz y ocurre hasta que las secuencias o se agoten o se agoten los bloques a subastar, ¿cierto? Un ejemplito, por ejemplo, para la banda de 1900, tenemos solo un bloque de 5 MHz y hay 2 secuencias. Si el bloque se agota en la primera secuencia, ya en la segunda secuencia no estaría este bloque disponible, ¿cierto? O si pasan las 2 secuencias y el bloque no se agota, pues ya a la tercera secuencia ya no estaría el bloque de 5 MHz porque ya se agotaron todas las secuencias, ¿cierto? Luego entonces entremos al detalle de las rondas, ¿cierto? Cada secuencia está compuesta por dentro de rondas. Estas rondas se componen de una ronda preliminar o de rondas subsecuentes, ¿cierto? La ronda preliminar es entonces cuando arranca la secuencia y empieza en la ronda preliminar. Es allí entonces donde nuestros oferentes, nuestros participantes, hacen su oferta, ¿cierto? Una oferta preliminar. Y luego esta oferta, dependiendo de la banda en que esté, se verifica ciertos requisitos o ciertos mínimos y de acuerdo a esto, si se empieza la puja, hay más de dos oferentes que estén interesados y que hayan pasado esos mínimos o esos requisitos de esa banda, entonces empiezan las pujas, ¿cierto? ¿Qué es lo que se llama? Las rondas de pujas, es decir, una misma secuencia puede tener diferentes, está compuesta por rondas, la ronda preliminar y luego las rondas de puja que van subsecuentes a la ronda preliminar. Luego entonces, como ustedes también conocen, tenemos diferentes formas de evaluar esta oferta. Dime. Dado que van a ser simultáneas las rondas por las tres bandas y hay una posibilidad de prorrogar las rondas, ¿es posible que la prórroga se refiera solamente a una cualquiera de las bandas o la prórroga que se pide tiene que aplicar a las tres bandas? La prórroga que se pide, se pide dentro de la secuencia, ¿cierto? Entonces, digamos, estamos en la secuencia ahora y entonces, por ejemplo, alguno no ha hecho su oferta todavía de alguna de las banditas, digamos, ya tiene dos, ya que dos de las tres bandas ya tiene su oferta, pero en una de ellas no y, digamos, necesita más tiempo, pero incluso necesitaría solo más tiempo solo para una banda. O sea, el tiempo se pide para toda la secuencia, ¿cierto? Entonces, se le otorgaría más tiempo en caso, pero a toda la secuencia, por todas las bandas, a las tres. Sí. ¿Puede que el administrador aceptarla o no aceptarla? Es decir, si vamos a solicitar, ¿puede que el administrador aceptarla o no aceptarla? O sea, sí, 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 el administrador entonces verificará unos parámetros para él decir si vamos a acceder el tiempo o no, pero el administrador será quien lo decide. ¿De verdad va a saber el participante con suficiente antelación al participante de la… Sí, sí, sí. No, no se preocupen. Interesante pregunta, pero yo consideraría, digamos, no obstante. Claro que sí, el administrador va a tener un set de instrucciones que se le entrega ese día, junto con el índice base para la banda de 700. Entonces, va a tener un set de instrucciones que le dicen claramente qué debe mantener sobre la logística de las rondas que vaya a tener, los tiempos, cuándo se puede, cuándo no se puede. ¿Ya? ¿Vamos a poder conocer qué razones podrían actuar para… Posterior a la subasta, seguramente serán publicadas, serán parte del informe, pero el administrador debe conservar su autonomía de actuar dentro de la subasta. Cuando alguno de los participantes pide prórroga del tiempo, ¿todos los demás van a saber que la prórroga se está evaluando? Las solicitudes entre los participantes y el administrador solamente están en esa vía. La única forma de que se sepa si se aceptó una es porque el tiempo se va a ampliar, pero no van a saber interacciones de solicitudes entre participantes. Es decir, si alguien solicitó algo, no solo tiempo, los demás participantes no saben que se solicitó. Así como no se sabe ni la oferta, no se sabe si tuvieron una llamada por algún inconveniente, eso es una cuestión únicamente entre el participante y el administrador. Perdón, otra pregunta. ¿Hay plazo para pedir la prórroga? Es decir, ¿hay que hacerla antes de tantos minutos de que termine la respectiva ronda? Evidentemente, antes de que se cierre la ronda. Si llega, si lo envía, ahora el que lo hace un segundo antes, se arriesga a que de pronto no alcance el dedo a mandarla. Y el software automáticamente pasa a la siguiente. Eso es importante saberlo. Muchas de las cosas que verán están completamente automatizadas en el software. Él toma las reglas de la subasta y tiene todo completamente automatizado. No necesariamente el administrador está ya listo a dar clic. En muchos casos no dependemos de clic y los sistemas son más rápidos. ¿Qué consideramos si la sugerencia? Con la suficiente antelación que revisen, pueden pedir la prórroga en tiempo, porque una prórroga muy encima puede tal vez no darse. La última pregunta, ya que estamos hablando. No hay límite para pedir prórrogas, cantidades. Yo puedo pedir una, dos, tres, cuatro, las que quieras, siempre y cuando la razón que presento sea validada por el sistema. Yo puedo pedir todas las prórrogas que quieras, en diferentes rondas, no en las mismas rondas. Exactamente. No obstante, hay unos límites y están en la resolución. Sí, por rondas, 120 minutos. Pero yo puedo pedir en tantas rondas, como quiera, en las, uno, dos, tres, cuatro, en una secuencia. Exactamente. Y el administrador aplicará sus reglas para revisar el posible comportamiento del desarrollo de la subasta. ¿Por ronda? Bueno, entonces, sigamos, ahorita están todas esas inquietudes de tiempo, lo van a experimentar en el software, una vez entren al detalle del software. Por favor, así como hicimos cuando estaba aquí en la explicación, esperemos a que nos entreguen el micrófono, porque requerimos que quede nuestro sistema. Y pues, en el video que queda grabado, si no lo hicimos a través del micrófono, allá suena un tiempo en off. ¿Listo? Gracias. Entonces, vamos a recordar cosas que de pronto ustedes ya han visto en la resolución. Entonces, para la banda de 700 MHz, tenemos una función de adjudicación que es por precio y por cobertura. ¿Cierto? Es una función multinodal, que tiene precio y cobertura, y para 2.500 y 1.900, pues solamente se está subastando a través de precio. ¿Cierto? Que es la función objetivo. Entonces, para la banda de 700 MHz, entonces ustedes más o menos conocen esta fórmula, que es el índice que va a permanecer oculto y de reserva dentro de la subasta. Este índice tiene ciertos parámetros que también conocen en la resolución. Tiene un valor A, que es este, un valor B. ¿Cierto? Y entonces, este valor A, esta primera parte, entonces es la que nos dice la contraprestación pecuniaria que se hace dentro de la oferta. ¿Cierto? ¿Qué significa? Entonces, el operador o el jugador o quien esté participando en esta subasta, entonces tiene que definir su valor del espectro, ¿cierto? Un valor total, y de ese valor total, entonces define cuánto va a ofertar como contraprestación pecuniaria. Esa contraprestación puede ser mínimo el 40%, debe ser mínimo el 40% del valor del espectro que registre, ¿cierto? Que registre su operador. Entonces, mínimo el 40%. Y por esta parte, la segunda parte, nos cuenta es la oferta en cobertura, ¿cierto? Entonces, cada uno de los jugadores tiene que especificarnos de qué localidad, hay tres tipos de localidades, localidad tipo 1, 2 y 3, y cada una podría hacerse en un tiempo de un año, dos años o cinco años para el despliegue de la operación. Entonces, cada uno de los participantes podría contarnos, debería contarnos al software, si es su deseo de hacer cobertura, entonces, qué localidades va a ser, de qué tipo de localidad, si es la tipo 1, la tipo 2, la tipo 3, y en qué tiempo, ¿cierto? Si la va a desplegar en un año, dos años, tres años, cinco años, ¿cierto? Y eso, entonces, le da un índice, ¿cierto? La plataforma inmediatamente te calcula un índice con los parámetros que tú le pones en el software, ¿cierto? Pero también hay un índice de reserva, ¿cierto? Un índice mínimo que habría que superar para poder entrar a rondas de puja, ¿cierto? Para superar la ronda preliminar dentro de una secuencia. Tengo una pregunta. Sí. Cuando tú dices que uno puede, el mismo computador le calcula a uno el índice, ¿puede uno meter varias veces cálculos para mirar exactamente cómo le está dando el mix que está haciendo? ¿O es una sola, un razonco? No, 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 muchas. Puedes hacerlo varias veces desde que no le des enviar la oferta. Puedo hacer cuantas veces, ok. ¿Cuántas veces lo quieres? Desde que estés en el tiempo, desde que no le pongas enviar la oferta. Perfecto. ¿Cuántas veces? Por su parte, las bandas de 2.500 y 1.900, pues solamente tienen oferta por precio, ¿cierto? Entonces, simplemente hay que ingresar en el software cuánto es el valor ofertado, ¿cierto? El valor en pesos, ¿cierto? El valor en pesos que se pagaría por estas bandas. Ahorita vamos a hablar entonces un poquito del procedimiento de la subasta. Un poquito de la dinámica, cómo va, rondas de empate, qué pasaría. Buenos días a todos. Bueno, a continuación le puedo presentar el procedimiento general de la subasta, lo que ya, digamos, que de alguna manera ya está dicho en la resolución. De una manera, entonces, general. En primer lugar, pues digamos que el participante, pues identificara en qué bandas quisiera participar, bien sea en la de 700 MHz, 1.900 o 1.500 MHz. Y con eso, entonces, FAC será la plataforma provista por el ministerio para poder, digamos que, llevar el proceso en la cual, en la banda en la cual van a querer participar. Seguido de esto, entonces, inicia la primera secuencia en la ronda preliminar. Esa identificación que mencionaste en el slide anterior se hace en el sistema, me imagino. Eso vamos a practicar ahora. Exactamente. Entonces, cada participante, pues, tendrá abiertas las tres bandas de 700, 1.900 y 1.500. Y si quieren participar en las tres, lo podrán hacer. Si quieren solamente participar en dos, lo podrán hacer. O en una, lo podrán hacer. O en ninguna también. Digamos que está abierta la plataforma para eso. Entonces, en el inicio de la secuencia, en la primera ronda preliminar, pues, de manera simultánea, como ya se dijo, pues, podría usted participar en la de 700, 1.900 y 1.500. Si participa en la de 700, pues, el participante tendrá que enviar una oferta del valor del espectro. Asimismo, también un porcentaje que mínimo debería ser de 40% para la contraprestación pecuniaria. Y adicional a eso, pues, el detalle de las localidades contemplando cuáles de las localidades y de qué tipo y en qué tiempo se van a realizar. Mientras que para las bandas de 1.900 y 1.500, pues, solamente será, se hará el envío de un valor del espectro para cada una de estas bandas. Luego de enviar las ofertas en la ronda preliminar, entonces, se hace la validación de la oferta internamente dentro del software. Para la banda de 700, entonces, la plataforma, pues, validará la oferta en términos del índice, si cumple o no cumple con el índice mínimo de reserva. Y si no cumple con los requisitos, pues, va a ser notificado por la plataforma y, pues, este participante no podrá seguir en las rondas de puja secuentes de la ronda preliminar. Por otra parte, para la banda de 1.900 y 2.500, pues, esta plataforma va a validar en términos del valor ofertado del valor de reserva, que, digamos, que de alguna manera, pues, ya lo conoce. Luego de esto, entonces, se va a revisar, entonces, para la banda de 700 un corteo de ofertas válidas. ¿Qué significa esto? Pues, que si hay una única oferta válida, es decir, de los participantes, solamente uno para la banda de 700 MHz superó el índice de reserva y las condiciones mencionadas en la resolución, pues, ese jugador va a obtener el bloque. Sin embargo, si hay más de una oferta válida, es decir, hay más de dos jugadores participando y que cumplieron con los requisitos en esta medida, entonces, comenzarán las rondas de puja. Aquellos participantes que no, digamos que de alguna manera, no cumplieron con los requisitos, pues, no se les va a notificar de ahí en adelante ninguna otra información. Para la banda de 1900 y la de 2500, pues, es exactamente el mismo procedimiento. Si hay una oferta válida, entonces, el jugador obtiene el bloque. Si hay más de dos ofertas válidas en las cuales, pues, siguen participando y superaron el valor de reserva, en este caso, pues, se procederá a las rondas de puja. Perdóname, tú dices, no se le informan nada más en esa secuencia. En esa secuencia. Cuando viene la siguiente, vuelve y vuelve. Correcto, vuelve e inicia nuevamente el juego con toda la información. No se le informa nada más de lo que está pasando, pero sí se le informa que quedó fuera. Exactamente, se le informará que ya, digamos, que no clasificó o no participó porque se quedó por fuera del índice de reserva y la restricción es propuesta. Ok, perdón. ¿Solo le dicen a uno que uno quedó fuera por el índice o que participantes sí pasaron el índice? No, solamente se le notificará a lo que pasó con ese participante, es decir, no va a tener información adicional de los participantes del resto. Una pregunta para él, le dijiste y se me pasó. Me notifican en una banda que no cumplí, que puse cualquiera de las tres y sin embargo sigo jugando en las otras. Correcto. Dentro de esa secuencia las dos bandas subsiguientes, es decir, permanezco abierto a pesar de que no han cumplido. Exactamente, digamos que como es simultáneo, digamos que aún cuando yo haya participado en las tres bandas y en alguna de las bandas quede por fuera pues yo sigo participando en las demás y solamente pues me notificarán que yo por fuera de esta banda. Sin embargo, pues quedará abierto y que usted podrá seguir en las demás bandas que participó. Exactamente. Ay, me muero la pena pero usted se puede volver al uno. A la. No, entonces al otro, al anterior de ese. Listo, aquí se registran y en el sistema vamos a ver el espectro a subastar. Sí, sí. Ok. En el sistema ustedes van a ver nuevamente las tres bandas en qué secuencia van, en qué ronda van, secuencia número uno, ronda preliminar. No, no, perdón. Aquí, este es el momento en el que yo digo, digamos que yo voy por 1900. Perfecto, entonces, no, 1900 es un mal ejemplo, por 2500. Como está distribuido según el número de participantes pues hay un espectro que es el que se va a subastar, no el disponible. La pregunta es si la herramienta me muestra el espectro a subastar de esa banda. Pregunte bien. Sí, el bloque. No, 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 no. Ustedes quieren saber cuando ahora la interfaz si dice, vea, según el número de jugadores que llegaron porque así está condicionada la resolución, hay 90 megas, 70 megas, 50 megas, en efecto la plataforma lo muestra. Ok, gracias. Listo. Luego entonces de que ya se procede a hacer el contenido. Perdón, hay una pregunta. Una pregunta sobre la banda de 700, pues sabemos que tienen que cumplirse tres requisitos para poder participar en la secuencia y el primero es el valor del espectro, el segundo el índice y el tercero el 40% y en una parte de la resolución dice que se van a verificar en ese orden y que el administrador le informará al participante el primero de estos requisitos que no cumpla. Lo que yo entiendo es si no cumplo el valor, si cumplo el valor del espectro, pues no me va a decir nada, pues me va a decir se quedó en el índice o si cumplo los dos primeros me va a decir uy, el 40% tiene que subir. Digamos que de alguna manera el software también está diseñado para que ya con la información que se tiene previa que es mínimo el 40%, aun cuando yo mande una oferta o digamos que ingrese el 30%, el software no le va a permitir ingresar ese tipo de oferta de incorrecciones como tal. Entonces, mínimo el 40% y de ahí en adelante pues le va a poder uno incrementar el porcentaje. Lo mismo con el valor del espectro, si yo digamos que voy a meter también un valor del espectro que no supere el valor de reserva pues el software también me va a permitir validar de una vez oiga, está cometiendo un error ese no es un valor válido para que usted pueda enviar una oferta. Vale, gracias. Listo. Luego entonces de hacer el conteo de las ofertas válidas y si es digamos que hubo más de dos ofertas válidas en el cual permita las rondas de pujas entonces para las rondas de pujas en la banda de 700 MHz el jugador es notificado del índice vigente y podrá. Es decir, este índice vigente solamente se le va a notificar a aquellos participantes que en la ronda preliminar cumplieron con todos los requisitos y van a seguir en la ronda de puja. Este índice entonces que se le va a notificar en la primera ronda y así sucesivamente pues va a ser el índice máximo que hicieron cada uno de los participantes en la ronda preliminar y este será incrementado en un X por ciento que ese X por ciento contiene una distribución uniforme entre 1 y 10 por ciento con dos decimales. Y ese sería el índice que se le va a notificar a través de la plataforma y que usted conocerá o que el participante quien superó en la ronda preliminar todas las restricciones lo va a poder conocer. Ese porcentaje de puja el X por ciento marcado ahí es decidido por el administrador por la plataforma ¿cómo funciona? Por la plataforma entre 0 y 10 pero entre 1 y 10 con una distribución uniforme aleatoria con dos decimales es decir aleatoria entonces en esta medida los participantes que sigan en las rondas de puja pues a esto se les va a notificar el índice de cada una de las rondas ¿listo? Y con esto entonces el participante va a enviar su propuesta superando el índice como tal. Una pregunta los resultados en el equipo 2 donde se ejecuta el optimizador los resultados de las pujas los podemos ir almacenando y al final en versión digital los podemos llevar Al final se entrega el acta con toda la información de... Ok ¿y los archivos individuales que vayamos trabajando también quedan disponibles para llevarlos? Exactamente hasta el final se entrega toda la información Al final de la subasta al final digamos del evento de subasta a cada jugador o a cada participante se le entregará exactamente la misma la información que es el track completo desde el momento cero hasta el momento final de todas las pujas de cada una de las rondas de cada uno de los archivos de cuánta plata ofertó si quedó inválido porque quedó inválido o si la ganó porque la ganó y con cuánto la ganó esa es la información con la que cada uno se va y sabe primero qué pasó en toda la subasta y segundo a qué se obligó evidentemente en plata y en localidades en el caso de 700 Ok gracias en la respuesta que dieron ahora sobre el punto 3213 del anexo en donde se verificaba el punto A, el punto B, el punto C en la resolución estaba claro que verificaban A, B y C en la respuesta que nos están entregando A y C no se van a verificar porque el mismo software no lo va a hacer eso implica una modificación en la resolución No, la resolución es clara dice se va a verificar la misma plataforma ha incluido cosas que son completamente viables matemáticamente posibles y facilitan el intercambio de información y también la completa validez de la información entonces si se está verificando a través de la plataforma Perdón por ser reiterativo el texto del 3.2.1 punto 1.4 dice que el administrador central revisará los requerimientos en el orden A, B y C si yo si la plataforma está verificando A y C automáticamente no lo está haciendo en orden está haciendo A, C y después B La plataforma está diseñada para que se cometa el mínimo cantidad de errores es la optimización que hace el software pero es que eso puede no ser un error Buenos días efectivamente técnicamente se está verificando las condiciones de la oferta en el orden establecido por la plataforma de subasta del espectro radioeléctrico se están estableciendo se están verificando en el orden dicho por la resolución y adicionalmente se están verificando también de forma automática entonces si bien es una verificación automática donde se le informa al administrador de la subasta las verificaciones que se están haciendo se están haciendo en el orden establecido por la resolución aquí establecida pero nos acaban de decir que verifican A y C y después B si automáticamente la plataforma verifica en el orden establecido por la resolución entonces eso implica que si yo pongo un índice menor la plataforma no me lo deja poner no ya lo vamos a ver o sea si usted digamos que en la resolución dice por ejemplo el índice de contraprestación debe ser un valor entre 40 y 100% recuerden esa parte entonces si usted en el software aún conociendo la resolución digamos que ya lo vamos a ver en vivo usted coloca 30% 39.99% la plataforma le dice ¿me recuerda su nombre por favor? Jaime Arango de Telefónica Jaime la plataforma te dice Jaime está colocando un valor que no está de acuerdo con la ley entonces usted puede colocar un valor entre 40 y 100% digamos que lo que queremos hacer es yo entiendo de eso pero en el punto C que es el valor ofertado dice que sea mínimo entre el 40 y el 100 y es el punto C si yo incluyo dentro la plataforma ese valor ustedes me dicen que la plataforma no lo va a tener en cuenta o me va a decir que hay un error pero no ha verificado B ese mensaje ese mensaje de error se lo se lo lancé a usted antes de que verifique B o sea yo le verifico en ese orden que usted me está dando entonces eso implica que hay una modificación del punto 3 punto 2 punto 1 punto 4 a ver queda una cosa clara la resolución no se ha modificado y cualquier modificación sería pública lo que está explicando el equipo es que el software al ser una plataforma automatizada le está facilitando la vida al jugador lo cual le da mayor certidumbre en el juego y simplemente si comete un error la plataforma como cualquier software se lo valida y se lo anuncia una vez envía la oferta la plataforma como dice la resolución válida que se cumpla todo eso es lo que le está queriendo explicar pero quiero ser claro con algo la resolución no se ha cambiado y cualquier cambio implicaría una publicación en el diario oficial y en la página web del ministerio y efectivamente pues la plataforma lo que hace es mitigar cualquier tipo de error humano digamos que en este orden de ideas la plataforma Jaime valida que la información que se está ingresando a la plataforma sea correcta y esté con los valores establecidos por la resolución tan pronto esos valores lleguen al administrador de subasta el administrador de subasta va a hacer la verificación en el orden que dice la resolución verifica todos los valores en el orden establecido pero la plataforma mitiga riesgos de información como es esa mitigación de riesgos es verificar que los valores que ustedes están ingresando sean los que deben ser en los valores que deben ser y esa oferta cuando llegue el administrador se efectúan las verificaciones que están definidas en la subasta en el orden que dice la resolución una pregunta respecto a esas validaciones en el momento en que hacemos el cargue del archivo con las localidades a ofertar y antes del envío de la oferta vamos a poder saber si el formato está cumpliendo con todos los requisitos esa es una excelente pregunta claro digamos que el archivo es uno de los puntos más sensibles del proceso de subasta del espectro radioeléctrico ¿por qué? porque es un archivo Excel que se descarga ustedes lo van a tener que pasar por su optimizador y en ese optimizador ustedes van a tener que determinar cuáles localidades seleccionan y en qué tiempo van a llevar conectividad a esas zonas ahora bien el sistema le permite cargar el archivo cualquier tipo de archivo pero el sistema le dice señor usted está cargando un archivo correcto o incorrecto y si lo está cargando incorrecto el sistema le dice la línea el registro donde por ejemplo usted colocó por alguna razón errores humanos o que usted colocó en el tiempo de implementación seis años ¿eso está permitido o no está permitido? eso no está permitido está permitido es un número entero de uno a cinco por lo tanto el sistema le valida que el archivo que usted está subiendo sea correcto ¿de acuerdo? ok, perfecto acá dice que va a validar que no haya sido alterado en los campos no editables vos mencionaste un campo editable de seis años yo entiendo que si no es no editable el archivo que vamos a cargar de localidades no tengo posibilidad de modificar nada porque es no editable ¿yo puedo cometer un error en los años y eso es editable? no, totalmente de acuerdo digamos que puedes cometer el error no hay problema pero el sistema te notifica y te avisa estás ingresando un valor que no es correcto por ejemplo en los años que si metiste un año seis años el sistema te dice ojo desde uno a cinco años ¿listo? si quieren eso lo vamos a ver en el demo de subasta vamos a pasarnos hablando mucho rato pero yo creo que todas estas dudas las vamos a resolver en el tema de una demostración práctica de subasta de expertos reactivos entonces continuando continuando entonces con las rondas de puja para la banda entonces de 700 MHz como les venía diciendo entonces el índice vigente para la siguiente ronda pues se va a tomar el índice de la anterior ronda el máximo entre el índice de la anterior ronda incrementado con un X% ¿listo? y así sucesivamente en la medida en que hayan más de dos puertas válidas o que hayan dos participantes que continúen en las rondas para las rondas de puja de 1900 pues el jugador va a ser notificado del valor vigente y este valor vigente pues en la ronda preliminar ustedes pues enviarán sus valores de oferta para la banda de 1900 lo mismo para la banda de 2500 y entonces se va a tomar también pues el valor máximo entre los participantes que continúen es decir si hay más de dos ofertas válidas que continúan pues se tomará el máximo entre esas dos ofertas y se incrementará un X% luego la ronda 1 en adelante es decir ronda 1 ronda 2 ronda 3 hasta la ronda que allá puja pues se va a coger el valor vigente como tal y ya no el máximo sino el valor vigente en cada una de esas rondas el jugador entonces pues se le va a notificar este valor vigente y él podrá bien sea o enviar una propuesta con un valor de salida o confirmar el valor vigente para las siguientes rondas es decir no va a colocar un valor superior al valor vigente sino que solamente es confirmar el valor vigente y al momento en que se confirme el valor vigente quiere decir que ese participante continuará para la siguiente ronda o podrá entonces dar una oferta un valor de salida para dicha banda una oferta de salida entonces para la banda de 700 MHz es decir si un participante presenta una oferta de salida y por lo menos un participante acepta o supera el índice vigente no participará en la siguiente ronda es decir si quedaron dos participantes y uno de ellos pues dio un valor de salida un índice de salida en este caso para la banda de 700 MHz pero el otro participante si quiso seguir en la siguiente ronda pues usted quedará quien dio el valor el índice de salida pues quedará ya de una vez por fuera de esa secuencia si todos los participantes pues presentan oferta de salida en este caso es decir si hubo más de dos jugadores que siguieron en la ronda pero todos se pusieron de acuerdo y dieron oferta un índice de salida entonces se le otorga al bloque a la mejor oferta es decir al máximo entre los índices de salida el criterio de desempate de pronto si en el momento en el que hayan o que todos los participantes ofrezcan un índice de salida y haya de pronto un empate entre los mismos el criterio de desempate será entonces en primer lugar por cobertura es decir dentro del índice quien tiene el mayor peso de cobertura y si persiste el empate se desempantará entonces por tiempo en envío de la oferta para la banda de 1900 y 2500 entonces si se presenta una oferta válida y por lo menos un participante nuevamente acepta un valor vigente pues ese participante nuevamente pues ya no seguirá en esa secuencia y si todos los participantes ofertan también un valor de salida para las bandas de 1900 y 2500 pues va a tomar el máximo y si estos valores de salida concuerdan es decir hay un empate entre los valores de salida pues nuevamente se va a desempatar entonces en este caso es por tiempo de envío de la oferta ahora para la banda de 700 MHz si es el único participante que acepta o supera el índice vigente entonces finaliza la secuencia y entonces obtiene el bloque pero si por lo menos hay dos jugadores que aceptan y superan el índice vigente entonces pues se continuarán con las rondas de puja sucesivamente lo mismo para la banda de 1900 y 2500 si hay un único participante que acepta solamente el valor vigente pues ese único participante pues ganará el bloque porque ya no solamente el criterio de cierre es que haya un único participante o que todo tenga un valor de salida y entonces a este se le asignará el bloque bien sea en la banda de 1900 o 1500 y si por lo menos hay dos participantes que siguen en la ronda de puja es decir que confirmaron el valor vigente pues se continuarán con las rondas hasta el criterio de cierre listo continuamos entonces con el software bueno a continuación y con digamos con este flujo de información que han tenido consideramos que si desean discutir entre los grupos los invitamos a un break y luego continuamos la parte de la plataforma como tal muchas gracias 10 minuticos pero como somos poquitos y todos vamos a estar aquí los llamaremos 10 minuticos gracias y todos vamos a estar aquí